familia así estamos nosotros en este hermoso tiempo de adviento a la espera de quién de quién de quién no sé tú pero yo estoy esperando a alguien y de eso vamos a hablar aquí en este espacio el giroscopio tenemos jóvenes súper súper talentosos lleno de dios lleno de dios aquí también tan ya sí que prepárate que lo que dios tiene para ti en este día aquí en el giroscopio arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenidos positivos constructivos y divertidos esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio vamos allá vamos allá familia muchas bendiciones qué alegría que estés ahí miren a lo que me vieron con esta ropa esta mañana lo más que no he llegado a la casa papá papá y aquí estamos para la gloria de nuestro señor jesucristo ey qué tema ni más chulo productor señor adrián pregúntale a alegué cuál es el tema de hoy dígalo usted de allá vos sémelo vos sémelo vos a la espera así estamos nosotros no a la a la manzana ni a la piña a la espera así que familia vamos por más a quién estamos esperando y cómo estamos esperando a quien viene aquí familia allí está aquí el enfocamiento muchacho el aviento es un tiempo de espera verdad pero aquí en tu espera yo espero al rey de reyes jesucristo y eso está bien y a jesucristo chiquito por cierto porque algo muy importante entender que qué nivel tiene jesús en este flow que estamos esperando mi hermano y usted que lo que como te espera ese jesús que del que la habla con alegría claro es muy importante saber cómo esperamos a jesús con alegría allí como tú esperas a jesús bueno trato de hacer una comunión primero trato de siempre estar al día en cuanto a la confesión preparando el pesebre que sé que será mi corazón uff uff Dios mío nosotros en la parada de guagua esperando la guagua pero entonces por eso comentario que uno dice devuélvete que te pasaste muy dura familia muy importante nosotros saber que cuando esperamos a alguien que va a visitarnos que va a nuestra casa usualmente no siempre nos preparamos para esta persona pero por ejemplo miren yo estaba yo estaba en un centro educativo impartiendo un retiro y luego de de esto las monjas me dicen hermano vamos vamos a comer pero la que estaba en la cocina no sabía que yo iba y me dice cándido pero yo yo no sabía que era tú el que venía para acá y yo le pregunté pero y por qué no 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 yo tuviese preparado otra comida algo que de verdad a ti te guste te hubiese llamado para preguntar que tú querías comer entonces eso de una vez me me chocó digo guau cuando alguien espera a alguien de verdad lo que prepara trata de ser algo que a esa persona le agrade de verdad entonces así como decía ya ya hablaba de comunión de confesión de tener el corazón clean bacano chévere preparado preparado de esta manera es que jesús quiere que nosotros le esperemos y así que también decía nuestro hermano con alegría punto clave claro que no podemos dar cuando cuando llega un bebé a un hogar a una familia es algo esperado justamente y un bebé trae alegría a un hogar entonces por eso me gustó mucho que hayas que en esa simple palabra tenga tanto peso porque de verdad cuando alguien lleve por eso se ha perdido el sentido del por qué hay bombillos en navidad del por qué hay tanta alegría en navidad porque hay un nacimiento porque porque hay tantas cosas lindas en navidad pero es porque alegres estamos esperando a alguien la alegría esta vez es mayor y nos unimos a los ángeles a cantar ese rey que se hace tan pequeño para estar cerca de nosotros bendito sea dios o sea es algo hermoso bendito sea dios mira esta mañana mientras predicaba le preguntaba a los muchachos cómo dónde nació jesús y la pregunta se la hago usted y ahora dónde dónde nació jesús y uno de los chicos me dijo en belén muy bien fue verdad en belén pero está bien en qué hospital de belén dónde nació jesús en un pesebre pero pero qué es un pesebre es donde tienen a los animales entonces en el establo había hierba entonces con esa hierba seca maloliente porque hay animales preparan un pesebre y familia aunque ustedes lo vean en bacanería y en el mío chicos ustedes por qué no lo vi en el camerino una máquina una maquillita para todos nosotros y un maquillita y otra maquillita pero que nace en un pesebre pero qué es un pesebre vamos allá ahora sí supongo que te vio el micrófono por siempre siempre es un lugar donde va a seguir con el lugar un pesebre es un pequeño lugar donde hay paja y ahí fue que nació jesús bien entonces qué chévere porque se ve bonito el asunto se oye tabacano pero entender que la piel de un bebé recién nacido es delicada el entender que que justamente la hierba seca la hierba seca puede hacer daño es algo que incluso a nosotros y si nos sentamos con jean con jean nos molesta pica molesta entonces irnos a la realidad de saber que un bebé recién nacido iba a ser afectado estamos hablando de que estamos en un lugar con heces fecales entonces hay hormigas también no sé qué chévere que porque se pinta bonito el asunto se pinta bacano hay una mujer que acaba de dar a luz entonces el dar a luz a un niño hay sangre o sea hay un sinnúmero de detalles que también la exponen a ella que la exponen a la vez ponen a la madre pero en este caso la madre tiene fuerza para recibir lo que sea pero el bebé no el bebé no él él puede incluso coger una infección porque porque viene viene nuevecitos entonces yo le preguntaba esto a los niños esta mañana que que dónde nació jesús para llevarlos a al terreno entonces le decía lo que les voy a compartir a todos ahora hoy si dios te dice a ti me dice a mí que él quiere ayuda tuya para que su hijo no vuelva a nacer en un lugar como este entonces es muy importante que nosotros ahora el pesebre lo preparemos de otra forma que ya no sea con cosas sucias le decía a los niños lo mismo que cosas hago que hacen que mi corazón esté lleno de de basura lleno de cosas que no van a agradar a dios o que pueden afectar a un bebé recién nacido entonces me decían la mentira decime la palabra uno dijo pega cuernos ay dios mío sí sí de todo de todo y quizá nos reímos pero es verdad es verdad tú me entiendes entonces tanto tanto que se habla en la palabra de la fidelidad entonces un sinnúmero de detalles salían a la luz entonces qué hacemos nosotros para esperar a jesús como estamos nosotros preparando ese lugar donde jesús van a ser esa es la pregunta que voy a hacer ahora qué estamos nosotros haciendo para para que papá no venga tú a mirar a nadie el único que no ha hablado te toca te toca el único que no ha hablado eres tú yo estaba mirando por acá a ver si iban a por otra silla para que venga otro se siente entonces bro o sea iniciando así mismo contigo qué cosas necesito yo hacer para que jesús no vuelva a nacer en este hermoso tiempo que dios nos permite de esa manera diría que lo primero lo que podría ser la base es la oración y la conciliación con cristo o sea dentro de la oración esa gratitud de reconocer que hay alguien que es vulnerable y viene y el reconocer de que hay que preparar un lugar para ese alguien tan especial así como mencionabas que llega familia muy importante este punto que se acaba de mencionar la oración el poder hablar con con dios padre que que chévere poder mantener un una comunicación con con el papá del que van a ser guau que pero mantener en este tiempo una comunicación nítida con el padre del que va a llegar del que estamos esperando porque él si nos puede decir a nosotros que qué cosas se podrían agradar a su hijo aunque nosotros lo sepamos pero si nos mantenemos en este en este flow de oración de de hablar con dios muy importante el el saber cómo y qué vamos a guardar para que jesús pueda nacer en un lugar digno digno palabra de nuestro padre digno saludo al padre nike yo diría yo en verdad diría que realmente por eso la iglesia y nuestra fe nos permite este tiempo este este tiempo para nosotros poder prepararnos que es el tiempo del adviento aunque para el mundo ya navidad desde desde el 15 de octubre que empieza así más sabor navideño que no sé qué pero para nosotros realmente es importante prepararnos así mismo con la oración con una buena reconciliación con el señor con una buena confesión y mantener ese corazoncito siempre clean para cuando nazca el profe bendito sea dios está cuadrando está cuadrando es más no diga nada no diga nada familia para que este asunto no se corte ni nada vamos a una pausa medita bien lo que tú vas a decir vamos a una paqueta pausa y al retorno volvemos con más aquí en este tu espacio el giroscopio ¡pau! vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos a una pausa y al retorno volvemos con más aquí en este tu espacio el giroscopio ¡pau! y al que estás en tu casita yo quisiera que por favor conectes con nosotros a al 809-685-4100. Dale producción ahí, que ahí está mi nombre. Ahora ponmele el número a la gente. 809-685-4100. Yo quisiera saber cómo tú, tú, estás esperando al que ha de venir en este tiempo de adviento. Familia, 809-685-4100. Manita, ¿qué era lo que te iba a decir arriba? Yo, yo. Estamos conscientes de que Jesús nació en un pesebre, que quizás ahora hay que esperarlo con más amor. Pero yo tomo por otro punto también. Es valido el tuyo, pero hay otro. Bien, bien, tranquilo. Que Él no espera de mí, que yo lo espere ahí con de todo. Que fiesta, que traje, que tacones, que maquillaje. Espere en mí también humildad. Claro. Mucha humildad. ¿Y cómo encuentras humildad con amor? Mirándolo de amor, de esperanza. Que ahí es un espacio donde Él pueda crecer feliz, tranquilo, sin problemas, pero que también yo pueda encontrar esa humildad en el nacimiento de Jesús. Bendito sea Dios. Algo, algo muy, muy importante. Aquí viene también, o sea, la palabra humildad. A veces confundimos la humildad con la pobreza. No sé por qué. No sé por qué. Ay, que Él es humilde, y le está llevando aquí los dragos. Pero no, la palabra humildad va con otra cosa. Pero tenemos una llamada. Eso no se queda ahí. Bendiciones buenas. Hello. You see me. Hello. 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 Bendiciones buenas. Buenas noches. Eso. Madre, nombre de dónde nos llama para que estos muchachos sepan. Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Le habla Ramón Hernández de Durabo, Santiago. Ay, mi madre. La gente de Santiago. Bendito sea Dios. Madre. Estoy feliz. Gloria a Dios. Muy importante en este tiempo. Esperando a Jesús. Ey. Ya es así. Ey. Tengo 60 años de edad preparándome todo el año entero. Pero al final ya cuando viene y la alegría que me da para seguirme preparando es cuando veo a esos jóvenes ahí. Ey. 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 Muy importante. Que Dios los bendiga con toda clase de bendiciones. Ey. 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 Si tienes a alguien que te ama, no te conoce, pero te ama. Amén, bendito sea Dios. Dios te consejo la gracia. Y la Virgen María. Yo quiero que la Virgen María sea la maestra de cada uno de nosotros. Amén, amén. Que ella es maestra. Y la semana pasada me quedé con la inquieto de llamarlos. Que estaban hablando de la Virgen María, de los rosarios. Todas las semanas yo lo veo siempre. Y todos los miedos que les llego de la garantía. Ahí estoy. Gracias. Gracias. Bendito sea Dios. Gracias. Madre, y yo soy fácil de conocer. Yo con un platico de comida. Yo donde sea. Que de para todo ya, porque estamos aquí. Tranquilo. Manita, qué chévere. Mira como ella dijo, yo estoy esperando feliz. Wow. Qué heavy. Porque a veces, el esperar a alguien, pone tenso a una persona. Ay, sí. El que desespera. El que, así, mami siempre ha dicho esa frase. El que espera, desespera. El que, y es verdad, eso es verdad. Pero, ¿por qué con Jesús este asunto no se da? El que espera, desespera. Nosotros no estamos desesperando a Jesús. Wey, llega rápido, bárbaro. Wey. O sea, con Jesús este asunto no se da. Ese es un punto. Y otro punto es que, hay personas que nos avisan a nosotros. Voy pa' allá, pa' tu casa. Tú lo estás porque ya, o sea, el te avisó que va pa' allá. Ya tú sabes que lo va pa' allá. Pero son, son momentos de tensión en la vida de nosotros. Ustedes conocen de esa gente. Todos tenemos de esa gente. Pero tenemos una llamadita. Aquí vamos. Bendiciones buenas. Sí. Ella es la señora que siempre habla con Cristo Rey. El padre Cordero. Familia, un aplauso a la gente de Cristo Rey. Hola. Sale siempre. Sale siempre. Ahí está. Ahí está. Mira, yo estoy preparando el corazón. O sea, limpiándolo. ¿Cómo? ¿Cómo lo limpio? Porque nada más no es Navidad. Pintar la casa, pues no es todo bonito comprar todo nuevo. Sí, está bien. Pero primero, limpiar el corazón. ¿Cómo lo limpio? Pedir perdón a mi familia. Lo limpio el corazón. Acercándome a otros. Hablarles. Yo soy profesora. Hablo a los niños, que no me toque la materia, de la Navidad. El porqué de la Navidad. ¿Qué van a hacer? Quien. O sea, limpio la casa. ¿Cómo la limpio? Hablándole a esos niños. Porque no vean la Navidad de gozo, de borrachera, de niños. Ni de... Ni de... Que la Navidad es para gozar y ya no. Sino un certino. Van a ser nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Familia, muy importante esta palabra que acaba de compartir esta hermana con nosotros. El perdón. Familia, hablamos de humildad. Un corazón humilde. Y un corazón humilde es el que reconoce de verdad cuando necesita y debe de perdonar. Perdonar, pedir perdón. Aquí el nivel de humildad ahí es que se da grande liga, mano. Cuando yo reconoco que fallé. Mira. Guau, qué cosa. Ahorita, sin querer, vengo en mi vehículo y le doy a un tipo con el espejo. Yo bajo el cristal para pedir disculpas. Y después yo dije, con chale, pero lo que tengo en el medio de la calle. ¿Qué hacer, tiguería? O sea, y bajo el cristal y me dice, ¿qué fue? Digo, bro, yo bajo el cristal para pedirte perdón. Entonces el tiguería ahí bajo el kit y dijo, hey, gracias, mi hermano. Ya también chocó la mano. O sea, qué bueno. Cuando nosotros, o sea, yo fallé, le di también. Y le estoy pidiendo perdón. Pero cuando esas cosas pasan, cuando hacemos eso de la humildad lo vivimos, el asunto se torna diferente. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. ¿Dónde estoy? Pa, 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 pa. ¿Estamos aquí? Ahí. ¿Bendiciones buenas? Buenas. Buenas, madre. ¿Nombre? ¿Dónde nos llamas? Janelí C. Felica de la ciudad de Dios. Ajá. ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo macho! ¡Lotilla, notilla, notilla! ¡Uy! ¡Ey! 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 Madre, ¿cómo usted espera al que ha de venir? Vamos a ver. Bueno, yo espero a Jesús por la paz del mundo, porque el mundo necesita la paz, el país necesita la paz, y todos nosotros necesitamos la paz. familia, como los chinitos, la paz, decía Janelí, entonces, muy importante, pero espérate, porque ella está diciendo de que el mundo, pero esa paz la llevamos nosotros. Nosotros. ¿Tú me está entendiendo? O sea, no he dicho que una palabrita, no, es que en verdad el mundo necesita la paz, pero soy yo, ese portador, que mi preparación para el que ha de llegar, debo de estar propagando esa paz que necesita el mundo. ¿Amén? Amén. Amén, 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 amén. ¿Qué aprono? Profético. Ustedes se cuadran fuego, pues ustedes van a estar bacanas. ¡Ey! 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 Recuerdo porque lo escuché en una humildad que habla de que humildad a veces no es el no tener algo o el carecer de algo, sino es a veces, bueno, es aprender a reconocer nuestros límites hasta donde podemos y entonces a partir del primero pedir ayuda y dejarnos ayudar independientemente en cualquier situación. Y algo que por ejemplo pasa mucho que iba a mencionar ahorita, siempre pasa, así por lo menos lo veo yo, tanto en albito como en cuaresma, que son tiempos de preparación en cierto sentido. No, no, sí, sí, son los dos tiempos de preparación. Exacto. Entonces, siempre hay algo que hace cada adviento, en este caso, diferente. No, pero siempre hay algo, siempre hay algo. Vamos, ayúdame, uno, dos, tres. Siempre hay algo. No te muevas de ahí, tenemos otra llamada, eh. ¡Biencinos buenas! ¡Aló! Ahí, ahí, ahora sí, hábleme, hábleme. Eso, te escucho ahí. No, hombre, ¿y dónde nos llama? No te sientes. Yo siempre estoy bien, gracias a Dios, feliz, contento, con los dientes afuera. Madre, dígame el nombre de dónde usted nos llama, para que todo el mundo sepa. Ahí. Pues dame el control para subirlo. Y aquí se le va a hacer de alta. ¡Ay! 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 Eso es. Madre, ¿cómo usted espera al que ha de venir? Bájame un chin el teléfono, el televisor. El televisor. Vuelve a hacer un chin. Un poquito. Un poquito. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Eso ahí. Entonces, ya, ahora sí, ahora sí. Madre, ¿qué estamos haciendo nosotros para preparar nuestro corazón para el que ha de venir? Vamos a ver. Hello. Hello. Buenas, buenas. Hello. No, no, ayúdame ahí, Adrián, está chévere. Está bien. Mi hermano, ¿tú te acuerdas? Siempre algo. Bien. Siempre hay algo. Vamos allá. Que siempre, cada tiempo litúrico, en este caso el adviento, siempre trae algo diferente cada año. Entonces, algo que yo hago de manera personal es, ¿qué yo le quiero ofrecer a Jesús en este año? Y siempre me guío de la biografía de un santo que se llama San Jerónimo, que durante toda su vida, él vivía siempre dándole lo bueno que tenía Jesús. Y justamente ya cuando estaba en sus últimas, le pregunta al Señor, ya yo he hecho todo lo que he podido hacer, entonces, ¿qué me falta como para ya estar verdaderamente contigo? Él le dice, ya tú me has dado todo lo bueno, chéverísimo, me encanta, pero lo que yo quiero es lo malo. Difícil eso. Uh, no, no, ey, wow, estamos en granojo, mano. Qué, qué duro. O sea, entender, entender eso, wow, qué peso, brother. O sea, es verdad, porque todos tenemos cosas buenas y usualmente la entregamos a Dios. Me voy incluso hasta con ustedes. Ustedes son jóvenes muy talentosos para la gloria de Dios y su talento lo han entregado para glorificar a Jesús. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero todos nosotros tenemos también cosas malas, cosas, un pecado favorito. Tú sabes, tenemos un sinnúmero de detalles que no van. Pero entonces aquí, wow, brother, qué duro, qué duro. Y eso es lo que quiere Jesús que le entreguemos. Wow, qué hago, pero tenemos una llamadita ahí. Bendiciones buenas. Bendiciones buenas. Hello, hello. Ahí, ahí, no se mueva, que hay señal. No, hombre, ¿de dónde nos llama? Buena Cueva. ¿De dónde? De Villamón. Pues la gente de Villamón. Esa es una tierra, una tierra, no, pero es una tierra de Dios, ahí venden bien barato. Ay, sí, tú, ay, sí. Eso es de Dios, eso es de Dios. Hermano, 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 ¿cómo usted se está preparando para la venida del que ha de llegar, que es Jesús? Yo no lo estoy preparando, porque por su grito, ella va a tener dos mil cinco y cinco años. Mire, yo no dije que fue así. Yo tampoco. Yo estaba esperando que usted entendiera. Yo estaba esperando que usted entendiera. Vamos. Dos mil cincuenta y cinco años. Dos mil cincuenta y cinco años. ¿Quién? El señor esperado. Ey, ey, no, hay un aplauso para eso, ey. Ey, qué ha, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ey, familia, miren, miren qué ha, pero yo no pensé, no pensé esto. David Bitson, un predicador, hermano, hace unos días una publicación diciendo, estamos embarazados. ¿Qué? Nosotros los cristianos, porque estamos esperando el nacimiento de Jesús. Y él lo hace de esta manera, y mira cómo este hermano llama y dice, qué tiempo tenemos de embarazo. Qué ha, pero hermano, tenemos tanto tiempo y tantas semanas. Veintitrés años y un mes de embarazo tengo yo. ¿Tú me entiendes? Entonces, muy importante, familia, que podamos anhelar de verdad esta llegada. Y es de verdad, eso es como, miren, yo vivo en la cárcel predicando y los presos siempre están contando los días para salir. O sea, están esperando el día de salida. Pero, pero, y lo están contando, wow, tienen incluso rayitas en la cárcel, wow, ya me falta un día menos, me falta un día menos. Pero, pero nosotros también estamos contando esos días para la llegada de Jesús. Claro, pero, hermano. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Hola. Ahí. Nombre, ¿dónde nos llama? ¿De dónde, hermanito? De la gente de la ciudad. Sí, hermano mío también. Activa la familia. La gente de Marcos es la que está llamando para acá. Activa. Qué heavy, qué heavy. Manao, ¿cómo tú te estás preparando para la llegada de Jesús? Con amor y humildad. Lo dijo yo, ¿eh? Lo dijo todo. Broder, si que cierre el teléfono, tranquilo. Tranquilo. Lo dijo todo así mismo, brother. Con amor y humildad. Humildad. Algo, mira que hemos dicho muchas cosas y la palabra amor se notaba. Se notaba escamando. Se notaba escamando. De verdad, hemos dicho humildad y que el corazón limpio y que el perdón y que me confieso. Y el amor, hermano. Tan amoroso que es nuestro día. Tan amoroso. Que es algo muy, muy, es muy notorio en este tiempo. Porque hasta el que no da, da. O sea, hasta el que no da, da. O sea, tú me entiendes. Entonces, es muy importante, familia, que la espera nuestra sea con amor. Que a quien esperemos, lo esperemos con mucho amor. Y el amor es paciente. El amor lo aguanta todo. Es bondadoso. Es bondadoso. Es misericordioso. Es adentro, es adentro. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Bendiciones buenas. No, esperas. Mamá, está al aire. Oye, está al aire. Estoy bien, el aire. Esperando que el hermano te lo diga. Ay, bien. Es amor, es amor. Madre, dígame el nombre y dónde nos llama. Ay, hermano, qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Qué equipa es mi hermano. Amén, amén. Madre, ¿qué usted está haciendo para esperar al que ha de llegar? Vamos a ver. Ay, hermano mío, hermano mío. Estoy haciendo, estoy con mucho amor, mucha alegría, mucha paz, hermano. Ya usted sabe, esperando este niño que van a hacer que va a ser nuestro padre. Bendito sea Dios. Nuestra hermana acaba de compartir una palabra muy importante también, que nosotros, lo que tenemos la oportunidad, oye, la oportunidad de ver tanto disparate en Instagram. Que nos quitan la paz, es verdad, o sea, tanto atraco, tantas cosas, tú sabes. Y él, en medio de todo esto, nos dice, nos dice que tengamos paz, que esperemos con paz. Muy importante. Familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno, estos tibieres que están aquí, nos tienen una sorpresa. Ay, eso. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con más aquí en este otro espacio, El Giroscopio. Ay, ya está. Que no se vea que tienen eso en la mano. Me estaban esperando yo también. Eduardo, Eduardo, para que este asunto camine chévere, es verdad, estamos esperando, viene Jesús, pero ¿qué otra cosita nos falta a nosotros? Para que este asunto se ve bien. Oye, 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 oye. Mira, que ese, hasta serio me voy a poner. No, no, tú eres serio. Para que Jesús nazca en nuestros corazones, así mismo como estábamos mencionando anteriormente, y pueda crecer la paz, es bueno que veamos un contraste de la realidad para ver en qué pie estamos parados. Entonces, ahí viene mi oferta para que ustedes se pongan al día con Jesús. Les voy a ofrecer, oigan, que esto es, esto es limitado, esto yo no lo hago todos los días, esto yo no lo hago todos los días, esto es hoy, nada más. Ni en todos los programas. Ni en todos los programas, esto es hoy. A ustedes, en el día de hoy, les voy a ofrecer la oportunidad, así como usted decía. Dios mío, papá. De ver la realidad con el arte y darle paso a Jesús en nuestros corazones con la paz que esta sociedad tanto necesita. Ey, pero es que lo que tú, parate, porque está bien, tú estás hablando chévere, pero ¿con qué se come eso que tú estás diciendo? Señores, en palabras llanas, vengo a ofrecerles el espectáculo que nos da la oportunidad de saber que nosotros también en la sociedad somos elegidos. Pero ¿para qué elegidos? Somos elegidos para combatir aquellos actos de violencia que suceden en nuestra sociedad y repartir la paz. En el día de hoy, nosotros como grupo Ánimas, venimos a ofrecerle nuestra función, nuestro espectáculo, El Elegido. Ey, familia. Fuego, fuego. Papá, no te muevas tú, para que ellos logren ponchame en una cámara ese afiche. Vamos a ver, ayúdeme aquí. Ay, sí, sí, sí. Ey, El Elegido. El Elegido. Pero qué duro, qué insulto de esa portada, mano. Miren, 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 miren. Pero qué duro está eso, mano. Ay, profético. Por eso se lo estoy ofertando. Claro, se parte de la humildad. Vamos allá. ¿Qué vamos a ver ahí? Úyeme, qué duro está. El Elegido. Señores, esto es un espectáculo el cual nos da una realidad cruda de qué es lo que vivimos nosotros en nuestra sociedad. Papá, pero ¿a qué hora? ¿A dónde va a ser eso? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A bailar? ¿A cantar? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, yo, mi hermano. Nosotros vamos a presentar ante ustedes, mediante artes escénicas, dígase teatro y baile y canto, voz, en la cual le vamos a presentar una realidad de un joven, en este caso Julián. Ya, por nombre Julián le estoy dando una brechita, que es El Elegido, pues nos da ese paso a ver la realidad. ¿Qué es lo que vivimos como sociedad? Y que no importa qué tipo de clase social tú vivas, tú también puedes ser afectado por esta realidad de la violencia. Entonces, hace todo un camino, recorre todo un camino en donde se encuentra... No, espérate, espérate. No, espérate, espérate. Ay, por poco lo debes saber. Ay, Dios mío. Ay, la emoción. Le va a soltar, le va a soltar. Ay, la emoción. Soy yo el que lo voy a cortar. Ay, la emoción. Si usted quiere saber qué es lo que él quiere decirme, nosotros tenemos que apoyar este proyecto. Claro, algo creado por jóvenes de Dios, algo que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartirlo con ustedes. Y no sé si se han fijado qué conexión lleva esto, porque iniciamos el programa diciendo que Dios es quien quiere que seamos nosotros los que preparemos donde van a ser su hijo. O sea, él te ha elegido a ti también para que seas parte de esto. Hubo una madre que llamó y dijo paz, hablaba de la palabra paz, pero también hablamos de eso, que somos nosotros los portadores de esa paz. Familia, estos jóvenes con mucho talento, con esos dones que Dios les ha confiado, ellos quieren mostrarnos un mensaje de evangelización por medio de este proyecto llamado El Elegido. Esto qué día es, dónde será y cuánto cuesta. Sí, sería el sábado 10 de diciembre en el Salón Padre Julio Soto, que está ubicado en el Instituto Técnico Salesiano. Papá, pero no me hable de eso. Familia, eso es en ITES. En ITES. En ITES. En ITES. Familia, cerquita de aquí, ¿cuánto es la entrada? 250 pesitos regalados. Familia, yo voy a hacer una oferta ahora mismo. Ay, verdad. Para los hombres, 250 pesos. Ya. Y para mujeres, 250 pesitos. Eso es para de una vez. Familia, no hay fallo. No, no hay fallo. No hay fallo. Es más, me voy a comprometer, familia, que el próximo miércoles vamos a estar rifando Treboleta. Ay, bien. Treboleta aquí, a las tres primeras personas que nos llamen. De verdad, vamos, vamos de verdad a formar parte de la historia con este hermoso proyecto de evangelización. El Elegido, próximo sábado 10 de diciembre en el Instituto ITESA, en su salón más grande. Así que vamos por más. Déjate llevar y prepara tu corazón. Que Dios tiene un mensaje muy importante que darte a través de este proyecto de evangelización. Amén, amén. Amén, amén. Familia, El Elegido. Tú y todos nosotros somos elegidos. Familia, producción, dime cómo estamos de tiempo, porque yo tengo unas ganas de orar aquí, que no cojo esa. Pero nos fuimos. Agarra el micrófono ahí, Madeline. Sí, porque tú la cogió suave desde allí. Madeline, ¿cómo tú te estás preparando para que Jesús nazca en tu corazón? ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, qué pregunta. Bueno, bueno, es que yo siempre me estoy preparando. Yo me preparo con mi familia. Para mí, conectar con la venida de Jesús es con mi familia. Siempre la veo reflejada. Qué bonito, qué bonito, porque justamente tampoco hemos hecho mención de esto. Hemos hablado de cosas nuestras. De cómo nosotros haríamos. Pero qué cosa más nuestra que nuestra familia. De qué cosa más de nosotros. Pero incluso somos el resultado en actitudes, en nuestra forma de ser, por detalles de nuestra familia. A veces salir, él se parece un ching a su mamá. Ay, ella pelea como su mamá. Ella es aplicada como su papá. Ella friega como su mamá. O sea, tú me entiendes. O sea, la familia siempre está. Ey, parece que usted no friega como su mamá. Entonces, familia, muy importante nosotros, de verdad, en medio de este hermoso tiempo de preparación, poder incluir a la familia. Justamente es un mes donde sacamos un día exclusivo para en familia poder celebrar. Pero no podemos olvidar qué celebramos. Por qué es la Navidad. Por qué es que hay bombillito. Por qué es que hay tanta alegría. Por qué hay tanta felicidad. Y es por la llegada, es por el nacimiento del niño Jesús. Esto no es por el puerco, por el pavo, por el mono, por los pasteles en hoja, por la ensalada rusa. No, esto va más allá, los pasteles en hoja. Esto va más allá, más allá, más allá, más allá. Y es por el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones. Y mira, yo creo que cuando nosotros sí entendemos por qué estamos celebrando, si nosotros no nos preparamos heavy, yo creo que la cena no baja en macanería como de nuevo. O sea, estamos cenando y estamos cenando. Y se puede calentar otro día. ¿No me entiendes? O sea, no va a bajar. Es verdad, no baja con el mismo flow. No pica y se va como por el mismo flow. No baja con el mismo flow. Y muy importante eso. Madeline, entonces ustedes bailan. O claro. Danzan. No, no danzan. Danzan, sí. Claro. Hacemos cine. Wow. Ese tigre ha ganado un par de premios. Ah, pues mira. Adrián Santana. Ya tú sabes. Internacional. Joven, rico y famoso. No, joven, rico y famoso. Ey, te tiró para adelante, ¿está? Joven, rico y famoso. Adrián, justamente, ha tenido la oportunidad de, como director de varios cortos, ser reconocido fuera del país, dentro del país, justamente, estudió cine. Adrián, estoy yo dando tu currículum aquí. Claro, muy duro. Sí, sí, sí. Un gran productor de visuales, muy duro, ojalá. Y lo estoy diciendo por lo siguiente. O sea, estoy preguntando qué ustedes hacen. Y estoy hablando de él por lo siguiente. Porque si unimos fuerzas, vamos a llegar más lejos. Real, real. No, en este asunto no podemos estar divididos. O sea, si nosotros, desde nuestra realidad, podemos unirnos para llevar un mensaje de paz, un mensaje de alegría a tanta gente que necesita. Yo creo que, yo creo que el plan de Dios se hace, se da. Y que el arte católico, espérate, espérate, dale. Que el arte católico tiene que apoyarse, porque... Sí, hombre, mano, ey, qué cuerda, mano, qué malo. Cien por ciento. Arte hay en todos lados, en cualquier sitio, pero uno que nazca desde la iglesia, desde la evangelización, desde lo que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros, estar separado no es lo ideal, porque incluso el arte secular se une. ¿Por qué no? Entonces, con más razón, el arte católico, ¿por qué no hacer? Claro, porque no hacer malo. Así es. Ese niño, sí, va, ese niño, él habla poco, pero cuando habla es de tumba. No, cuando habla es de tumba. Sí. Familia, en este tiempo de preparación, así como dice nuestro hermano, muy importante en nosotros también poder unirnos, unirnos. Me escúchale la hormiguita enseñándonos a nosotros, las abejas dándonos el ejemplo, y nosotros como cristianos portadores del amor de Jesús, que no estamos copiando. Ponme piano entonces, no le pare. Familia, vamos a pasar al momento clave de este espacio, que es el momento de oración. Entonces, vamos a iniciar la oración, y yo quisiera que uno de ustedes también pueda pedir por los jóvenes, pueda presentar esta obra, este proyecto, el elegido, que no solamente que podamos presentar una obra. No, no, güey, tú tienes el micrófono, tú vas a orar, marito, o sea, tranquila, tranquila, o sea. Estaba nerviosa, pareció un abaniquito. Pareció un abaniquito. No, tú eres la elegida, marito, tranquila. Entonces, que en medio de la oración podamos pedirle a Dios, que no sea solamente el presentar una obra de teatro, un baile, sino que presentemos los corazones que van a recibir este mensaje. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cerramos nuestros ojitos. Bendito Dios, te damos gracias. Te alabamos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Dios. Por tu amor, por tu misericordia, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque así como decíamos al inicio, te has fijado en nosotros, no en lo que hacemos, ni en cómo vestimos. Te has fijado en nuestro corazón, Jesús. Y eso es lo que queremos entregarte. Y así como decía nuestro hermano, no solo entregarte lo bueno, sino también entregarte esas cosas que no te agradan para que sean cambiadas en este tiempo de espera. Presentarte nuestras vidas, nuestro talento, nuestra arte, para que seas tú con tu Espíritu Santo quien dirija cada cosa que hagamos. Te agradecemos, Señor, porque un día nos llamaste a cada uno y pusiste en cada uno de nosotros ese amor de evangelizar, de llevar tu palabra. Te agradecemos porque también nos diste dones y espacios donde disponer esos regalos tan hermosos que nos has dado. Gracias, Jesús. Te agradecemos porque has hecho crecer en nosotros tanto deseo de unidad, porque has querido que el arte católico siga creciendo y que ahora más que nunca se fortalezca para que de muchas maneras, muchas personas puedan recibir tu palabra. Especialmente te presentamos a los jóvenes tantos jóvenes que están tan dispuestos a llevar de ti, tantos jóvenes que mantienen ese amor del servicio y por esos jóvenes que quizás poco a poco se han ido desligando de lo que es tu palabra de ti, de conocerte, para que tú sigas siendo luz en su camino. Y así como un momento ellos se enamoraron de ti, así puedan volver a hacerlo. Te presentamos, Señor, cada joven que ahora mismo presenta dificultad en su vida. Quizás le cuesta levantarse, mirar adelante y seguir. Dale, Señor, ese aliento de tu vida. Y es que en su corazón tú nazcas y que todos nosotros podamos vivir la alegría de tenerte en nuestros corazones. Bendito, Dios. Que tu nacimiento nos llene de muchísimas cosas, pero sobre todo que reine la paz, la humildad, el amor y que lo podamos vivir en familia. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús amado. Gracias. De una manera muy especial, Padre Celestial, quiero también unirme a esta plegaria a pedirte que seas tú preparando desde ya, desde este inicio, desde adviento, mi corazón, el corazón de cada uno de mis familiares, de mami, de papi, de mis hermanos, de mi novio, para que seas tú quien nazca en nuestros corazones, Jesús, para que tú habites en ellos siempre. Te quiero pedir por la salud de cada uno de ellos, en especial por la de mi novio, que seas tú restaurando sus riñones, Jesús, porque por fe sabemos que tú puedes. Bendito. Dale la fe que él necesita para creer, para creer que tú estás obrando, Padre. Sé que tú puedes, Jesús. Eso te lo pido, Señor. Lo pedimos, Jesús amado. Acoge, Señor, cada una de nuestras plegarias. Acoge también a cada una de esas plegarias que han quedado en nuestros corazones, Jesús. Todo esto, bendito Dios, te lo queremos presentar, te lo queremos pedir, bajo la intercesión de nuestra Madre María, en tu nombre, Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo y recibimos su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, estoy muy agradecido de Dios de tener la oportunidad de verles de cerca, es la palabra. A pesar de, he tenido la oportunidad de verles servir a Dios con sus talentos, pero verles de cerca y poder no solo compartir, sino hablar de Dios. Ha sido un encuentro gratificante, de verdad. Gracias por la oportunidad, gracias por decir que sí, gracias por utilizar este espacio, que es su espacio, para compartir un mensaje que tenemos este próximo 10 de diciembre. Gracias. Gracias a ustedes por esa invitación. Y queremos aprovechar, ¿dónde está la cámara? Queremos aprovechar para que nos sigan en nuestras redes sociales como Ánimas Oficial y también en nuestro TikTok Ánimas Oficial también. ¡TikTok! 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 Muy importante esto, que podamos de verdad apoyarnos. Quizás la gente no se imagina. Y no es porque uno necesite seguidores, que escuchen esto, es porque hay un mensaje que Dios va a compartir contigo a través de las redes sociales de Dios. O sea, no es que necesitamos un seguidor, ni nada, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¡Ay, qué cosa más bella! Entonces, familia, de verdad, gracias Angie, mi amor, excelente, está hoy frío, la mamá de ella se va a tener en hoja. ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Viene por ahí! ¡Vamos allá! Entonces, familia, damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir las bendiciones que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Y sobre todo, hoy, poder hablar de esa preparación para esa llegada de Jesús en nuestra vida. Saludos a mi Alta Gracia, a Felicitas, a Celete, a mi mamá, a mi esposa. Mi esposa y yo estamos de aniversario. ¡Ay, felicidad y bendiciones! Contamos con su oración. Vamos por más. Un beso. Prepara la cena. Me voy para allá. ¡Familia, muchas bendiciones! ¡Hablamos un ratito! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Animás! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!